Se tiran conmigo Estoy mirando de frente a pasar la vida pulera Amorado sin un pobre, sin veneno de dormir Los amigos no se arriman Se florean con gambetas La mina no quiere Lola Se entrever a corugir Los últimos cuatro bancos En frente de multicanos Jugándole a Leguizamo Por el pescuezo perdido En la carrera siguiente Le aponte a Rubén Quintero Y el maestro sobre el disco Del todo me amasijó Si hasta mi viola querida También se tira conmigo Ya no escucho más doctrinos Y sus cuerdas no aguantan más Y el patrón de Casachivo El bulimia empaquetado Su cuerdas me ha causado Por no poderme volar Nunca vi en mi vida Tanta milla Tanta milla No la veo ni siquiera Por una casualidad La providencia La providencia está ausente Y hasta el botón de la esquina Me mira como dice En qué cosas andará Pobre 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 la piba del mundo De todas las tardecitas Me daban los cigarrillos No pierdo la fe No pierdo la fe No pierdo la fe Si hasta la luz del bulimia Con la contra correchota Por falta de la fe Por falta de la fe Y le llamaban Gisela Pobre La piba del tío Que todas las tardecitas Me daban los cigarrillos De sotamanga al pasar Un chabón que nunca falta Hizo correr la orilla El viejo la campanea Y ya no puedo Refugar Muchas gracias